este lugar está un poco raro si la verdad sí quién sabe qué piña será esto quién piña ser eso tal vez no me recuerden pero yo sí los tengo muy grabados en mi cabeza y espero que ustedes también no sé si recuerden quién piñas volvió el plus pues yo hice que volviera y debido a lo que ustedes me hicieron y 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